Y seguimos en este futuro sustentable, hablábamos que volvimos a la normalidad que es un caos en la Ciudad de Buenos Aires y yo te diría también voy a usar esta palabra, es un laberinto, porque la voy a enlazar con un informe ambiental que se presentó la semana pasada en la Ciudad de Buenos Aires y que justamente habla del laberinto de las transiciones y fíjate que laberinto, porque hace 40 años que recuperamos la democracia, hace 40 años que, como decía también en la apertura estamos en un momento político donde tenemos que empezar a definir futuro de país, futuro de modelo, futuro digamos presidente pero también tenemos que cuidar el futuro en nuestro ambiente y ahí se me hace una pregunta estamos en democracia ambiental, cumplimos con todo lo que las reglas nos piden a nivel ambiental y por eso vamos a hablar con Andrés Napoli, director ejecutivo de FARM, que fue también uno de los presentadores y compilador de este informe ambiental 2023. Andrés, la Melga y Pablo Gau te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por atendernos, felicitaciones por la presentación de este informe ambiental, creo que fue un éxito, estuvimos presentes pero también deja muchas preguntas, ¿no? En la atmósfera, por decirlo de una manera Y sin duda, Pablo, bueno, en principio agradecer la presencia de ustedes en nuestro lanzamiento de este informe que es el número 15 consecutivo, también es un número para rescatar, lo hacemos todos los años y sí, claramente, digamos, el título del informe es el laberinto de la transmisión son momentos que no son muy claros, son bastante grises, nos dejan muchas preguntas y retomando un poco la pregunta del inicio tuya, creo que, bueno, estamos transitando estos 40 años de democracia y al ambiente todavía la democracia no les llegó, se realizan, si bien podemos decir que tenemos leyes podemos decir que tenemos instituciones, las decisiones se toman muchas veces a contramano de muchas de las cuestiones que están planteadas en las leyes, por eso existe un elevado nivel de conflicto socioambiental extendido en todo el país, que necesariamente hay que abordarlo y donde cada uno va a tener que empezar a cumplir de alguna forma con lo que le corresponde porque si no, estos procesos se van a, digamos, trabar de tal forma que van a ser sumas ceros y me parece que eso es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Las cuestiones sumen ceros Entonces voy al inicio, Andrés, vos en la presentación hablabas de que este informe se hace de forma privada ¿no? ¿Tendría que haber algún otro informe a nivel nacional? ¿Tendrían que rendir cuentas sobre lo que se hace? Y veo una, yo veo un atraso en la cuestión ambiental, por decirlo así, ¿no? Sin duda, digamos, yendo específicamente a lo que plantea la ley, la ley 25.675, en su artículo 18 nos está indicando que anualmente debe existir un informe sobre el estado del ambiente y la sustentabilidad que debe presentarlo la máxima autoridad ambiental del país ante el Congreso de la Nación y eso está vigente desde el año 2002 ¿Y cuántas veces pasó del 2002 hasta acá? Tres veces, tres veces solamente y por supuesto que no vamos a analizar la calidad de los informes, eso sería para otro momento pero la cantidad ya no da estamos realmente incumpliendo esa premisa que me parece una premisa útil, ¿no? el tema de conocer, tener información producida sistemáticamente ayuda a la realización de políticas públicas, a cambiar buenas decisiones y a esto se le agrega ahora el mandato del acuerdo de Escazú que sí claramente le plantea a los países la necesidad de contar con informes sobre el estado del ambiente así que bueno, si no lo pudo la ley argentina esperemos que lo pueda un acuerdo internacional pero más importante sería que lo pueda la conciencia lo que tiene que llevar adelante esto Justamente ahí hablas de conciencia y hablas de un acuerdo internacional me parece que la conciencia queda en un nivel muy bajo y el acuerdo internacional de Escazú que justamente vos vas a hacer parte desde lo que es el comité de veedores pregunta, ¿podría ser la solución para que este tipo de informes queden claros, queden mostrando lo que es la política y la gestión ambiental de cada país? pero también veo que, vuelvo a insistir veo que no se avanza Andrés pese que fundaciones, ONG o el activismo sigue creciendo ¿cómo es eso tan contradictorio? Sí, es la propia contradicción de lo que significan los intereses que hay en la democracia digamos, si ponemos la situación argentina ya lo hemos hablado varias veces Pablo, el ambiente no está dentro de las prioridades estamos bastante lejos de las prioridades hoy son otras las prioridades son otras las cuestiones que se visualizan en el horizonte y entonces se atiende primero a esas prioridades pero lamentablemente, como siempre decimos el ambiente no es algo que podemos olvidar porque tenemos encima nuestra la crisis climática porque estamos tratando recursos que si los realizamos de una manera que no es beneficiosa para el país, para las comunidades después vamos a perder una oportunidad enorme así que, como decimos también en este informe quizás haya llegado el momento que el ambiente tenga que empezar a votar porque hasta que no vote y no esté dentro de esas prioridades políticas la atención siempre va a quedar en otro lado va a ser cada vez más necesaria la presión digamos, de los movimientos sociales de las organizaciones, de las personas interesadas pero esto se tiene que transformar en políticas públicas y hacia eso vamos Andrés, yo estaba leyendo detenidamente el informe que ustedes han compilado y la verdad que hablan de la sociedad que se imaginan la transición energética los límites y paradojas del aporte de la minería del litio se habla de la disputa por el uso de la tierra pero hay un capítulo que me llama mucho la atención que es los acuerdos para salir de la crisis según tu conocimiento y según tu también aporte porque has sido compilador de este informe ¿cómo salimos de esta crisis? En verdad, digamos, nosotros como decimos en el propio informe editorial nosotros no ofrecemos un decálogo de soluciones no tenemos las soluciones lo que ofrecemos son algunos puntos que creemos que tienen que tener la discusión entonces Argentina es un país productor de recursos naturales tiene enorme cantidad de recursos naturales y es necesario que en esta discusión no solamente tengamos el horizonte de la salida para producir divisas porque eso es bastante corto en este plano, en este proceso de la discusión por eso mismo hay que mirar un poco qué pasa en los lugares donde se explotan los recursos naturales cómo se trabaja en el territorio qué es lo que queda qué es lo que le queda al país en términos de renta yo te voy a dar un número solamente de comparación en Chile por la explotación del índice se queda el 45.5% son impuestos que se pagan en el país y la Argentina solamente el 1.5 y esto no significa que tenemos que cambiar el número solamente sino que es una variable más entonces decimos tiene que haber consideración del territorio tiene que escucharse a las comunidades que allí viven tenemos que tener un rol del Estado distinto el rol del Estado hasta acá es un generador de problemas debería ser quien ponga las reglas el control y quien establece los horizontes de producción entonces por ese lado creemos que queremos aportar otras miradas, otros aspectos a la discusión y eso es lo que queremos integrar y todo esto es un concepto por supuesto de brindar información de promover la participación y hacer que digamos como decimos siempre no existan aquellos que se beneficien y aquellos que lo entregan todos esto significa que los lugares de producción de los recursos naturales no tienen que ser zona de sacrificio los barramos y los arrasamos para que se beneficien terceros sino que tiene que estar incluido en la discusión por eso en la bajada de este informe ambiental ustedes hablan de aportes para pensar una salida socioecológica en tiempos de crisis Andrés, ¿dónde podemos consultar? yo tengo mi ejemplar pero ¿dónde puede consultar la audiencia este informe ambiental? este informe está disponible para los que lo quieran tener a disposición en la página de la fundación esto es www.farn.org o Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Informe Ambiental ahí lo van a poder obtener muchísimas gracias por el contacto y teníamos muy buena semana muchas gracias Pablo, un abrazo abrazo grande, buena semana y era Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales que han presentado, yo te diría este excelente informe ambiental que como hablan ellos hay un laberinto en esto de las transiciones pero también es un aporte para pensar una salida socioecológica Melga, me lo devoré el finde me lo devoré el finde te digo la verdad hay mucho aporte y hay mucho trabajo técnico me lo voy a bajar no te lo presto que lo tengo a mano también así que pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable gracias no te lo perdí no te lo perdí